hola qué tal mis hijos bienvenidos a nuestro canal a la cocina con jacobina como todos los viernes a las 11 30 hoy tenemos un guisado un poquito diferente casi nadie usa los garbanzos acá en la zona norte hay que irnos enseñando a otro tipo de legumes otro tipo de secos para sacarles jugo y sobre todo todos sus nutrientes este se llama guisado de garbanzos que es un poquito tipo medio español lado desde la cultura que nos dejaron realmente desde el mestizaje se acostumbra mucho en ciertas regiones y es muy sabroso y con todos los ingredientes que tú tienes en casa vamos a ver qué es lo primero que vamos a hacer pues tenemos un trozo de chorizo si fuera chorizo de ese duro pues mejor tenemos un chorizo añejado miren que ahorita lo voy a aprovechar porque no se ha logrado usar es este durito lo vamos a estar partido en trozos y este otro chorizo también que tenemos tipo noruego que está este también durito y me va a servir para esto entonces aprovechen lo que tengamos si no mijo pues aunque sea salchichas rebanadas te van a servir pero que tengo un poquito de chorizo para que le dé la sazón nada más del saborcito vamos a empezar por sofreír esto vamos a poner también cebolla picada tenemos ajo bien picadito tenemos acá dos tomates ya precocidos de esos van ir a la molienda vamos a necesitar nosotros garbanzos si no tienes para hacer este naturales esta es una taza de garbanzos que viene de lata lo puedes poner de lata no pasa nada aquí es una papa mediana en cubitos una zanahoria grande fileteada si ustedes quieren batallar menos en el guisado pues precózanlos en el microondas no más que recuerden que en algo metálico no en algo de porcelana o que sea para micro entonces para que le avances al guisado y esté más rápido así a la hora que hierve ya lo tienes y precoces esto ya no batallas un pack un poquito de salsa de tomate de tu preferencia de la marca de tu preferencia y sobre todo los tomates naturales que es lo que vamos a pasar a moler con caldo de res aquí lo tenemos ya listo verdad ese caldo realmente es del caldo que se hizo el domingo de caldo de res guardé pensando en esta receta rica y fácil generalmente son ingredientes que tenemos entonces vamos a manos a la obra mis hijos espero les sirve y les gusta no es el guisado totalmente español porque son modificaciones verdad a través de la colonia que se fueron quedando aquí pero son ricos y muy sabrosos esto debe quedar muy muy sofrito realmente la la cebolla y el ajo y ahí vamos a ir poniendo de una vez también a sofreír lo más durito que es la papa y la zanahoria le voy a dar primero un sofrito a la zanahoria antes que las papas pero les digo si la quieren ustedes más rápido el guisado pues métalo al micro mejor no hay que batallar sobre todo a los que trabajamos y tenemos un horario difícil y cansado lo pueden hacer en la noche y reposado queda todavía más sabroso vamos a pasar a moler los tomates con el caldo de res y aquí pues según lo jugosito que quieran ustedes el guisado lo caldosito lo seco lo que le vamos a poner nosotros lo vamos a dejar como guisado ni muy suave ni muy seco ni muy blando ni muy duro miren aquí están las zanahorias en este sofrito y ahora añado las papas y dejamos que se cocinen totalmente cuando ya están suaves las zanahorias y las papas es cuando empezamos a añadir los demás ingredientes estos deben estar así asaditas que cojan un sabor muy especial le añadimos otra pedacería de chorizos que tenemos porque no teníamos suficiente pero con esto completamos vamos a integrarlo vamos también a vaciarle los tomates moliditos ya están molidos nuestros tomates acuérdense que ya los tomates naturales y lo vamos a pasar están molidos en el caldo de res o caldo de pollo si no tienes pues lo hacen ustedes con el sazonador de pollo de res acuérdense que tenemos la receta del consomé de res también en videíto ahí lo pueden ver entonces dejamos a que hierva un poquito y cuando las zanahorias estén ya ligeramente suaves es cuando le vamos a añadir lo que nos está faltando que es los garbanzos los chícharos un poco más de pasta de tomate el tomate así ya la tita van a poner a su gusto yo voy de de menos a más según el color que quiero y sobre todo el sabor entonces dejamos que hierva un poquito nada más y ahorita enseguida van a hacer los damas ahí nos habla también de que puede llevar para un sabor más especial vino blanco aquí lo tengo es opcional mis hijos si no tienes vino blanco le puedes poner un chorrito de cerveza si no tienes nada pues nada porque queda el guisado muy sabroso aunque no le pongas el vino tinto el blanco el rosado el que tengas pero es nada más para darle un toquecito un poquito más gourmet pero si no no lo requiere para saber en qué punto le ponemos los garbanzos es cuando la zanahoria ya está al dente que vemos que está suavecita no totalmente cocida mira ya está al dente entonces o sea que está todavía crujiente mis hijos le ponemos los garbanzos le ponemos los chícharos en este caso ahorita vamos a probar le falta sal y pimienta vamos a probar de sabor vamos a dejar que hiervan todos los ingredientes porque los chorizos pues traen también sal y pimienta no tendría caso salarlo y de sabor de la salsita de tomate en este caso voy a empezar yo por media latita no toda la lata ya ustedes eligen qué color lo quieren si lo quieren rojo rojo como es pues le ponen toda la lata y nada más un poquitito de sal y pimienta miren a este punto que se reduzca el caldillo se fijan para esto ya es un guisado verdad ya lo puedes comer con unos buenos panes este de baguette con mantequilla con aceite de oliva especias y ya tienes una comida completa entonces voy a servirlo para que vean la apariencia que toma ya en el plato es rico y se convirtió esto que aparentemente se veía caldoso ya lo tenemos nosotros como guisada ahí tenemos listo nuestro delicioso plato de garbanzos con chorizo papas zanahorias ustedes vieron que lleva también hasta chícharos es delicioso práctico y es un solo plato entonces aprovechenlo y pónganlo en práctica mis hijos